Hola, bienvenidos a la clase número 199 y la frase de hoy es They called me on Monday, but they haven't called me since. En español, me llamaron el lunes, pero no me han vuelto a llamar desde entonces. Bien, vamos con la primera parte, called, que es llamaron. Ahora es un verbo regular. Every day I call y yesterday I called. Cuidado que no decimos colt, sino cold. Es una D bastante fuerte y añadimos un poco de una vocal de A al final. Cold, cold. Repite conmigo. En alto. Muy bien, vamos a ver algunas palabras. Algunos ejemplos. They called him first thing this morning. He called me as soon as he knew something. Vamos a ver algunos ejemplos. They called him first thing this morning. He called me as soon as he knew something. My mother called me for my birthday last week. Y I didn't pick up when you called me. You called too late. Y aquí tenemos la palabra del día. To pick up, que es contestar o coger el teléfono. Muy bien, nos vemos en la siguiente parte. ¿Sabes qué? They called me on Monday. Es decir, me llamaron el lunes. And they called me on the phone. Eso es, me llamaron por... ¿Sabes qué? They called me on Monday. Es decir, me llamaron el lunes. And they called me on the phone. Eso es, me llamaron por teléfono. On the phone. Más concretamente, me llamaron al móvil. They called me on my cell phone. Lo extraño es que me llamaron idiota. Sí, sí. They called me an idiot. Pero no pasa nada mientras tú pronuncies called así. Called. Veamos estos tres ejemplos. They called me from that phone company about a hundred times yesterday. They called me about one of their new products. They called me on my mobile while I was in the shower. Haven't called me on my cell phone. Bien, vamos con la segunda parte de la frase de hoy. Que es, haven't called. No han llamado. O, en este caso, no han vuelto a llamar. Bien, pues aquí tenemos el present perfect simple. Haven't called. A ver, con... Bien, vamos con la segunda parte de la frase de hoy. Que es, haven't called. No han llamado. O, en este caso, no han vuelto a llamar. Bien, pues aquí tenemos el present perfect simple. Haven't called. A ver, conjuguémoslo. Every day, I call. Yesterday, I called. Y lately, I've called. Al ser regular, se queda igual en el pasado simple que en el present perfect simple. Called y called. Siempre acordándonos de marcar bien la D. Called, called. Hay que practicarlo, pero mucho, mucho, mucho. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. They called me twice yesterday, but they haven't called me so far today. She hasn't called back about the estimate. No ha vuelto a llamar sobre el presupuesto. I lost my phone. That's why I haven't called you sooner. Y por último, I've called them three times and they still haven't picked up. Que era la palabra del día, to pick up. Muy bien, nos vemos en un minuto. Seguimos practicando call. Seguimos practicando call. Ahora en frases tipo no me han llamado. They haven't called me. Aparte de no me han llamado, they haven't called me, puede traducirse como llevan sin llamarme. Si decimos, por ejemplo, they haven't called me for the past two weeks, llevan sin llamarme desde hace dos semanas. Veamos estos tres ejemplos. I wonder why my parents haven't called me today. It's my birthday. That's weird. None of my friends have called me today. They haven't called me for the past three days. Seguimos practicando called ahora en frases tipo no me han llamado. They haven't called me. Aparte de no me han llamado, they haven't called me, puede traducirse como llevan sin llamarme. Si decimos, por ejemplo, they haven't called me for the past two weeks. Llevan sin llamarme desde hace dos semanas. Veamos estos tres ejemplos. I wonder why my parents haven't called me today. It's my birthday. That's weird. None of my friends have called me today. They haven't called me for the past three days. Bien, vamos con la última parte de la frase de hoy, que es since, es decir, desde entonces. Se entiende que es since then, desde entonces, pero omitimos el then y lo dejamos como since y se entiende. Bien, ahora, insisto, lo hemos visto en otras clases, que jamás decimos since o since, sino since, since, since. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. I saw him last week, but I haven't seen him since. They called us this morning, but they haven't called since. I went to the dentist last year, I went to the dentist last year, but I haven't been there since. Since, no he estado desde entonces. We made some progress last month, but we haven't made any progress since. Y por último, I was at the shops a fortnight ago, but I haven't been there since. Muy bien hecho. Nos vemos en la siguiente clase. Cuando aparece al final de una frase, como nuestra frase de hoy, They called me on Monday, but they haven't called me since. Since equivale a desde entonces. También es común ver. Ever since, donde ever sirve para añadir énfasis a lo que decimos. Por ejemplo, I met Julia in July, and I haven't seen her ever since. Conocí a Julia en julio, y no la he visto desde entonces. Veamos estos tres ejemplos. I lent him quite a lot of money, and he hasn't called me since. We went to London last year, and haven't been there since. Since, she wore the coat we gave her last month, and hasn't worn it since. Hola, bienvenidos a la clase número 200, la última clase del curso. Bien, vamos con la frase y la última frase de hoy. Why aren't they speaking to each other? Have they fallen out or something? Bien, en español, ¿por qué no se hablan? ¿Han discutido o se han peleado o algo? Bien, vamos con la primera parte, each other, que en español es el uno al otro. Ahora, no se hablan, no ponemos el uno al otro, porque se entiende, pero en inglés sí que lo ponemos. They aren't speaking to each other. Bien, también se puede decir one another, como pronombre recíproco, a reciprocal pronoun. Vamos a ver algunos ejemplos. At school, we used to help each other on assignments. They're looking at each other. Se están mirando. Se están mirando el uno al otro. Have you met each other? ¿Os habéis conocido? Let me introduce you. Each other es un pronombre recíproco en inglés. Es como entre sí, el uno al otro, o la una a la otra. Fíjate, se están mirando puede traducirse como they're looking at themselves, con el pronombre reflexivo themselves. O bien como they're looking at each other, con el pronombre recíproco each other. En este último caso, es lo mismo decir que se están mirando entre sí. Veamos estos tres ejemplos. They weren't speaking to each other, but they are now. I wonder why they're laughing at each other. They look quite happy with each other. I wonder why they're laughing at each other. I wonder why they're laughing at each other, but they're laughing at each other, but they're laughing at each other. Pelearse. Bien. Ahora, cuidado porque to fall es un verbo irregular. Every day I fall out. Yesterday I fell out. And lately I've fallen out. They've fallen out. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. She's never fallen out with her boyfriend or her friends. She's very easygoing. Y aquí tenemos la palabra del día. To be easygoing. Ser una persona tranquila y que no discute mucho. Muy apacible. Otro ejemplo más. They've been avoiding each other ever since they fell out. Muy bien. Nos vemos en la siguiente parte. La expresión to fall out with someone es como distanciarse de alguien, normalmente después de alguna discusión o algún problema con esa persona. Por ejemplo, Stephanie fell out with her brother over a family inheritance. Quiere decir que Stephanie discutió y se distanció de su hermano por una herencia familiar. En la pregunta, have they fallen out, aparece el participio del verbo to fall. Fallen. ¿Y te acuerdas del pasado simple de fall? Eso es. Fell. Veamos estos tres ejemplos. My neighbor and I are not talking to each other because we've fallen out. We fell out a year ago and haven't talked to each other since. We fell out because I couldn't put up with him anymore. Bien, vamos con la última parte de esta frase y la ultimísima parte de este curso. Bien, aquí tenemos or something o algo, que también se podría decir or something like that o algo así. Es una expresión coloquial, informal, que usamos cuando no estamos seguros de lo que acabamos de decir o cuando estamos dando ejemplos. Por ejemplo, is she angry at me or something? ¿Está enfadada conmigo o algo? They look stressed. Has there been a problem or something? He's very late. Has his car broken down or something? O también podríamos decir or something like that. Bien. Why is he in such a bad mood? Did he wake up on the wrong side of the bed or something? Muy bien, pues ya has hecho las 200 clases del nivel intermedio. Ahora, esperamos verte en el nivel avanzado muy pronto. Good luck y goodbye. Como parte de la pregunta have they fallen out or something, ese or something equivale a o algo así en castellano. Dependiendo del contexto, también podría traducirse por alguna otra cosa. Por ejemplo, would you like some pizza or something? En cualquier caso, esta especie de coletilla pertenece a un registro muy coloquial. Veamos estos tres ejemplos. What's wrong? Are you tired or something? Have you guys fallen out or something? What's so funny? Is there food on my face or something? Have you guys fallen out or something? Gracias.